Vamos a continuar adelante señores, amas y caballeros, bienvenidos hoy, buenas noches, tengan todos cercanos, los seres, la presencia Sonido Pachanguera Vamos a correr esta rega señores, vamos a proyectar el primer tema del ritmo de salsa de parte de Sonido Pachanguera Y en esta noche para la gente Salsónoma, Salsónoma de Corazón y en esta noche para Sonido Cimaray y Sensación Latina Hoy Vamos a bailar señores de salsa Se llama esta noche, esta noche Salsa romántica Bésame Que tus labios son frescos y tu beso es nuevo Bésame Que tu boca provoca en mi fundia loca Bésame Que quiero descubrir La sensación latina La sensación latina Bienvenidos a Buenos Aires Bésame Que tus ojos se siente inocencia de niño Pídeme Sonido aquí, sí, no Sin inocencia ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ayoté hired! ¡Para me escuché, sí! ¡Estrat House! ¡Sonido de lápina! El sonido fecha La piel de foca ¡Ajá! ¡Es El Sav vá!" Esta noche es la noche, la presencia sonido machuero. Esta noche es la noche, la presencia sonido machuero. Esta noche es la noche, la presencia sonido machuero. Esta noche es la noche, la presencia sonido machuero. Esta noche es la noche, la presencia sonido machuero. Esta noche es la noche, la presencia sonido machuero. Esta noche es la noche, la presencia sonido machuero. 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 Hola, hola. ¿eh? ¿De qué? Mini mouse. Gracias por ver el video.